Hola, ¿cómo están? Soy el señor Alagarrobo y estamos acá en una nueva serie de Stardew Valley, un espectacular juego que seguro muchos lo conocen. Debe ser de los mejores juegos que han salido en muchos años, pero esta vez en la versión 1.5.6 con el mod Expanded, que hace que el juego sea enorme, porque agrega muchísimo contenido. Mejora el juego de una manera increíble, así que vamos a jugar una nueva partida con ese mod para ver todo lo que hay. Yo entré en una partida que ya tengo hace mucho para ver las cosas que había y me alucinó, así que vamos a empezar una nueva. Vamos a hacer... podemos hacer hombre-mujer. Vamos a hacer con un hombre, ya probé. A ver, se supone que hay una granja... tiene que ser la normal, porque ahí en el mod agrega una granja especial. Yo ya he probado... siempre me gusta la forestal, porque hay mucho... no hay tanto cultivo, igual hay un montón, pero está bueno para recolectar y sacar madera. Pero vamos a probar con la original, porque como está cambiada por el mod, creo que está bastante más interesante. Las demás también están buenas, pero hay muchas que no probé nunca, así que bueno. Vamos a dejar esta, la normal. Vamos a ponernos... Nombre, el señor... No. Es demasiado largo y va a ser un poco raro. Vamos a poner mi nombre, que es Daniel. El nombre de la granja. El nombre de la granja. El árbol. Sí. Cosa favorita. Eso nunca sé qué poner acá. Podemos poner... Ya que estamos... En YouTube. Vamos a poner YouTube. Ahí está. Chau. Animal. Me da lo mismo. Vamos a poner un perrito. Perrito... Este. Vamos a... El pelo. Algo... Lo más sencillo posible. No. Ah, esta. Esta está bien. El color de pelo... Vamos a hacerlo... Negro. Eh... Y a ver... Acá hay tantas cosas que... No sé qué poner nunca, pero vamos a tratar de... Hay una que es... Me gusta bastante. A ver si la encuentro. Y... Esta. Esto está bien. Color de ojos... Le dejamos así. Los pantalones... Creo que tal cual, así está bien, me da igual. Esto que... no sé qué es esto. Bueno, ok. Empezamos. Acá cuando nuestro abuelo nos entrega este sobresellado misterioso. Presten atención a esto. Aquí hay una espada, una foto que nos enseña a ver qué bien que es. Es uno de estos seres mágicos. Y acá nos dice esto. Este juego tiene unos mensajes espectaculares y una crítica muy grande a la sociedad actual. Simplemente lo que dice el abuelo es que cuando... Bueno, pasaron 20 años de eso. Que cuando la vida moderna nos agobie vamos a tener que abrir la carta que nos dio. Y nuestro personaje trabajaba en la ciudad, en esta empresa. Y claramente estábamos sufriendo. Y ahí... Abrimos la carta del abuelo. Pic. La costa sur es el lugar perfecto para empezar tu nueva vida. Este era mi tesoro más prefirado y ahora te pertenece. Sé que harás honor al apellido familiar. Mucha suerte con cariño, el abuelo. Posdata, si Lewis sigue vivo, dale recuerdos de mi parte. Vale, Lewis es el alcalde de... Es Tarduy Valley. De pueblo pelicano, en realidad. Tarduy Valley es la región. Nos vamos. Nos vamos. Muy cerquita. Por ahí el cartel dirá 0,8, ¿no? ¿Por qué no un kilómetro? Llegamos. Esto está en inglés, no se preocupe por LOLMOD. Pero hay cosas que están traducidas. Acá dice que es la carpintera local. Y le va a hacer una guía por la granja. Esta la granja la robó. Claramente se asusta porque está todo destruido. Vamos a pasar esto rápido. El alcalde que nos da la bienvenida. Sí, sí, sí. Rústico, sí. Acá se pelean un poquito el alcalde y la chica. El alcalde dice que ella quiere... Dice que es rústico para que nosotros... Nosotros arreglemos la casa con ella, que es la carpintera. Que es la carpintera. De cara. Sí, sí, sí. Buena suerte. Y nos despertamos en un nuevo día. Bien, acá hay una cajita. Vamos a ver cómo empezar. Presentarse a los habitantes. Bien. Vamos a ver... En teoría... Yo veo que es... No, no es igual. A ver... Vamos a recorrer un poco esto. Porque... Se supone que este mapa de granja es distinto... A otros... Por el mod. Así que vamos a ver... Lo que sí... Creo... Que voy a bajar un poco el volumen. No sé cómo se escuchará. Espero que bien. Pero... Siempre está muy alto el juego. Vamos a ver por acá. Es muy grande esto. Claro, esta granja... Es un mod que agranda muchísimo... Por lo que veo... Todo el territorio de la granja. Es excelente esto. ¡Oh! Miren esa cascada. Esto no está... En la original. Excelente, excelente. Vamos a seguir... Tengo un montón de cosas para limpiar acá. Pero me encanta esto. A ver qué más hay. Es muy grande esto. Sacamos esto. Este camino donde nos lleva. Acá. Acá hay como un... Un pasadizo. Un río tenemos acá. Increíble. Me encanta esto. Me encanta esta nueva granja. Hay un puente allá. Creo que me voy a pasar el día... Solamente mirando todo lo que hay. Es increíble. Es muy grande. Es muy grande. En este juego no es cuestión de apurarse tampoco. Es un juego para hacer todo muy tranquilamente. A ver... ¿Dónde va esto? Hay muchísimo... No voy a poder ir más allá. Allá hay algo. Al invernadero. Mirá dónde lo pusieron. Mirá dónde lo pusieron. Esto no lo puedo romper. No. O sea que acá estoy. Creo. Salvo que haya algún otro lugar para pasar. Ah, está todo como muy escondido. No, no puedo pasar por acá. Genial. Me parece buenísimo que creen lugares más misteriosos. Acá no hay forma de que pase. No. Genial. Me parece perfecto. Bien. Pero esto sigue. Es enorme. Es enorme, enorme, enorme. Se puede pescar acá. Me parece excelente. ¿Qué más hay por abajo? Esto... No termina. No termina más esto. Acá Nada, sí, esto, bosque Esto Ah, 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 wow Oh, esto es increíble Hay otra entrada No, la gente que hizo este mod La verdad que han hecho algo increíble Ya el juego es increíble por sí solo Pero todo lo que han agregado Es maravilloso Maravilloso Miren el mapa, por ejemplo Es muchísimo más grande Muchísimo más grande Y hay rincones para ir por todos lados Seguimos Lo bueno es que también estas cosas están separadas ya Con estas vallas totalmente irrompibles No hay que hacer Ponerles a control tanto Acá Todo para cultivar Mucho lugar para cultivar Muchísimo lugar Muchísimo lugar Una locura Y acá ya llegamos acá Una locura Y para acá arriba Oh no, la cucha del perro Es excelente Esto no está en el Excelente Y acá Para, para Me vuelvo loco Porque ¿Dónde está? La salida no está Como estaba antes Que es para allá Se sale por acá Estoy perdido igual Parada de autobús Ok Este es el autobús Sí Se va también por acá a la granja ¿Y esto dónde lleva? No entiendo nada Increíble Ok ¿Por acá se puede ir a algún lado? No Y esto Exactamente Donde me deja La cueva ¿Dónde estaba? Por allá Esto va para allá Supongo que la casa Está acá abajo Claro allá Es muy grande esto Ok Bueno Es grandísimo todo Muchísimo más grande Y más entretenido Sobre todo Si lo jugaste Muchas veces Yo juego Lo juego muchas veces Y Poder tener Una nueva versión Del mapa Es Alucinante Vamos a Ahora Se hace tarde Pero vamos a Debería plantar Vamos a ver si Lo puedo hacer Acá Un poquito Pero También tengo que limpiar Muchísimo Vamos a ver Cómo organizo Todo esto Porque Es muy grande Vamos a ver Cómo lo organizo Por lo pronto Así no más Vamos a ver Bien Tengo que acordarme De esto Que No tengo mochilas Y está Muy reducido La cantidad De cosas Que puedo tener Necesito 50 de madera Para un cofre Mucho 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 por sacar Y mucho por limpiar Una barbaridad De cosas Por hacer Esto es para un juego Esto es para un juego Ya el juego De por sí Sin mods Sin nada Es un juego Que podés estar No sé Ahora se ha agrandado Mucho el juego Podés hacer La parte final Del juego Hay Todavía muchas cosas Por hacer Así que Me estoy cansando 60 horas de juego Fácil Y podés seguir Así que Imagínense Con todo este mod Ok Tengo para hacer Un cofre Vamos a verlo Por ahora Por acá Guardar todo lo que se pueda Se hace un poco de noche Pero voy a ir al pueblo A ver si puedo saludar a alguien En la otra partida Tenía un caballo Lo extraño bastante Me gusta ahora Que todas las casas Tienen un cultivo Es lógico Y hay muchas más granjas O sea Hay otras granjas Esta de acá Acá Ahí Porque hay un pueblo Granjero Supuestamente No Hay otras granjas Todos tienen granjas Los cumpleaños No sé si hay fiestas nuevas Personajes nuevos ¿Esto está cerrado? No Pero no hay nadie No creo que pueda entrar Ah si Ya que estoy Me presento con esta gente Sí 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 Que esa chica tiene un misterio ¿Dónde está? No es hija de este padre Es otro El padre Eso se deja saber a veces Eso se deja saber a veces Ok La hija de esta gente Es Abigail Que No es Hija de Pierri Sí Sí es hija de Carmen Pero no es hija de Pierri Abigail Es hija de El mago Era alguno cuando Esos Esos diálogos aparecen Si Vas ganando Relación con esa gente Se deja intentar que eso Es así Ahora está el perrito Lo cual es buenísimo Parece genial que esté el perrito Y no una cosa ahí Que no se sabe que es Saludamos a gente Del herrero Al amargado este Que tiene una historia muy interesante Si Te pones a A relacionarte con él Emily Todavía no decidí con quién Se puede empezar un romance En esta partida Tengo que elegir a alguien Que no haya elegido En otras partidas que hice solo Hay gente nueva también Esta chica de acá Estos creo que son La familia del Del dueño O del gerente Este Donde está De este Que lo incluyeron también Agus La vieja esta Ya vamos a volver Esto es muy grande No voy a ir a ningún lado Porque No Voy a ir Me tengo que acordar Que esto Es distinto Voy a ir para abajo Para llegar rápido A mi casa Está bien La santorcha Todavía no la puedo hacer Porque no tengo Sabia Ok Tengo que cortar Árboles Hay luz acá Eso está bien Vamos a dormir No voy a ganar nada Pero bueno Bueno Dos Va a llevar mucho tiempo Limpiar todo eso Y Bueno Vamos a dejar El El video por acá Este fue solamente El primer capítulo Queda muchísimo Por hacer en Stardew Valley Un juegazo Y más con esta Extensión Este mod Que es increíble Así que Muchas gracias Nos estamos viendo Recuerden Suscribirse Y un me gusta Al video Me ayuda mucho Nos estamos viendo Chau